Música Queridos hermanos de Yo Creo en Dios, que el Señor les dé la fortaleza y sabiduría en estos difíciles momentos. Apreciados hermanos, hoy compartimos con ustedes esta milagrosa oración al Señor, para pedirle por el descanso eterno de un ser amado. Y aunque es duro de aceptar la partida de un ser querido que nos ha dejado, es momento de recordar las cosas hermosas que vivimos con esa persona y lo que aprendimos de ella, quien ahora descansa y nos acompaña desde el cielo. Recuerda que siempre contarás con su amor y sus eternos buenos deseos para ti, pero en este momento debes dejarla partir y que llene con su presencia otro espacio en el cielo al lado del Señor. Es difícil desprenderse de un ser tan especial como el que ha partido. Sin duda esta persona te hará mucha falta, pero su rol en este mundo se ha terminado y ahora debe incorporarse a la vida eterna. Es un momento de mucha tristeza, el cual solo podemos superar con la ayuda del Señor nuestro Dios que todo lo puede. Ahora con mucha fortaleza te invitamos a realizar la oración durante nueve días seguidos, pidiéndole a Dios por su descanso eterno y su pronta llegada al cielo. Y recuerda que su esencia se quedará en tu mente y en tu corazón para siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado y poderoso Creador del Universo, de todo lo visible e invisible, en este nuevo día llego hasta ti, para antes que nada pedirte perdón por todos mis pecados, pues debido a la tristeza que agobia mi corazón, estoy perdiendo las fuerzas y los malos pensamientos me están rondando. Pero ahora quiero descansar en tus preciosos brazos y llenarme de tu amor y misericordia. Señor, se ha ido de nuestro lado este ser querido. Esta alma que nos habías dado la oportunidad de acompañar durante tanto tiempo, y que para algunos era un padre, una madre, un hermano, una hermana, un hijo, una hija, un tío, un abuelo, un primo, un nieto o simplemente un buen amigo, que nos acompañó durante tantos buenos momentos. Mi Dios, yo sé que la partida de cualquiera de nosotros hacia ti, no es un castigo ni debe ser una tragedia, pues confiamos en que todos vamos a alcanzar las bondades del cielo junto a ti. Sin embargo, debo admitir que no esperaba que ella partiera tan pronto, pues con... Pude compartir cientos de momentos gratos que me hicieron ver la vida de mejor manera. Pude aprender muchas cosas de ella, pues tenía muchos momentos de sabiduría, y pude disfrutar de momentos gratos en los que nos reímos sin parar, pues siempre era muy alegre. De igual manera, vivimos instantes de tristeza, de dificultades, que logramos superar, gracias al amor y a la fe que tenemos por ti, Señor. Asimismo, celebramos a la hora de conseguir las metas propuestas, y compartimos instantes agradables de las cosas sencillas de la vida. Por esto y por mucho más, hoy extraño a... Porque fue una persona excepcional, por eso le deseo lo mejor en el cielo, y también por esa razón en este momento, te ruego que perdones también todos sus pecados, y que le lleves a la vida eterna. Toma ahora unos segundos para pedir con mucha fe a Dios, por su descanso eterno y el perdón de sus culpas. ¡Gracias! ¡Gracias! Mi Dios Todopoderoso, por la muerte de Jesucristo, tu Hijo, destruiste nuestra muerte. Por su reposo en el sepulcro, santificaste las sepulturas, y por su gloriosa resurrección, nos restituiste la vida a la inmortalidad. Por eso te damos gracias. Oh, Jesús, único consuelo en las horas eternas del dolor, único consuelo sostén en el vacío inmenso que la muerte causa entre los seres queridos. Tú, Señor, a quien los cielos, la tierra y los hombres vieron padecer en días tristísimos. Tú, Señor, que has llorado a impulsos del más tierno de los cariños sobre el sepulcro de un amigo predilecto. Tú, oh Jesús, que te compadeciste del luto de un hogar deshecho, y de corazones que en él gemían sin consuelo, te suplico, Padre amantísimo, que te compadezcas también de nuestras lágrimas. Señor, te pido que mires nuestras lágrimas como sangre del alma dolorida, por la pérdida de esta alma, hermano nuestro que fue deudo queridísimo, amigo fiel y cristiano fervoroso. Mírala, Señor, como tributo sentido que te ofrecemos por su alma, para que la purifiques en tu sangre preciosísima y la lleves cuanto antes al cielo. Mírala, Señor, para que nos des fortaleza, paciencia y conformidad con tu divino querer en esta tremenda prueba que tortura el alma. Compadécete, oh dulce, oh piadosísimo Jesús, y por todo nuestro llanto, concédenos que los que aquí en la tierra hemos vivido, atados con los fuertísimos lazos de cariño, y ahora lloramos la ausencia momentánea de nuestro ser querido, nos reunamos algún día de nuevo junto a ti en el cielo, para vivir eternamente unidos en tu corazón. Habiendo terminado su vida terrena, por favor recibe a... En el paraíso, en donde ya no habrá tristeza ni dolor, sino únicamente felicidad y alegría con Jesús y con el Espíritu Santo a su lado por siempre. Así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ella la luz perpetua. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Ahora, para acompañar esta oración y pedir por el descanso eterno de nuestro ser amado, realicemos el credo, un Padre nuestro, tres Avemarías y tres Glorias. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, ahora y en la hora de nuestra muerte. Por los siglos de los siglos, amén. gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda hacer esta oración a menudo para estar más cerca de Dios nuestro Señor. Si te gustó, puedes compartirla con alguien que pueda necesitarla. Que Dios te bendiga. Te invitamos ahora a conocer nuestra página web www.yocreoendios.org, en donde encontrarás nuestras oraciones escritas, los videos y mucho más. No olvides adquirir nuestro libro de oraciones, disponible digitalmente en el link de la descripción o impreso en el WhatsApp 305-251-1087. No olvides hacer parte de nuestra comunidad, suscribiéndote ahora mismo a nuestro canal y a nuestras redes sociales, y haciendo clic en las notificaciones. Que el Señor te bendiga.